Continuamos en Salud al Día con algunos de los atractivos que convierten a Andalucía en uno de los destinos más saludables de toda Europa. Aquí tienen algunos ejemplos. El Parque Natural Sierra de Grazalema nos da las buenas tardes en toda su inmensidad. Se trata del primer espacio natural andaluz que obtuvo el reconocimiento de protección de la UNESCO. Después de más de tres décadas, este entorno natural que ocupa las provincias de Cádiz y Málaga se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de salud en la naturaleza. Hoy, Francisco, Álvaro, Lucía, Rubén y Eduardo han quedado para hacer una ruta en Piragua por el río Guadalete. Se encuentran junto a una de las orillas cercanas a la localidad de Algodonales. Antes de navegar hay que repasar la técnica. Cogemos el remo a las alturas de los hombros y lo que tenemos que hacer es meter una parte del remo para ir avanzando y cuando vayamos a meter la otra, girar un poco. Con precaución nos embarcamos en una actividad muy recomendable para nuestra salud. Potenciamos nuestra capacidad pulmonar y fortalecemos nuestro corazón para poder avanzar en la corriente del río. Además, tonificamos nuestros músculos, una opción recomendable para fortalecer los huesos. Al contrario de lo que la gente piensa, para tú practicar kayak lo que necesitas es aprender a coordinar. Se mueve mucha musculatura, sobre todo abdomen y espalda, lo que hace es que fortalezca toda esa parte y se mueven las piernas y los brazos. Al mover esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos mayor flexibilidad, mayor gasto de calorías, pérdida de peso. Al perder peso, mejora la articulación porque disminuye las presiones y beneficia el equilibrio. Este ejercicio rodeado de naturaleza es un efectivo mecanismo para reducir los niveles de estrés. Además, puede controlar la hipertensión arterial, prevenir el sedentarismo y la obesidad. Se trata de factores de riesgo cardiovascular que pueden causar accidentes coronarios. Aparte de que estás realizando el deporte que te gusta, tienes unas vistas espectaculares, un aire bueno y aparte una tranquilidad que no la encuentras en otro lado. Me gusta de siempre el ejercicio y la naturaleza y al combinar las dos cosas, pues es increíble. A pocos kilómetros, muy cerca del municipio de Grazalema, este grupo de senderistas han quedado para disfrutar del aire puro de la sierra. Se encuentran subiendo el puerto de Las Presillas por un sendero preparado para esta actividad. Paso a paso, están alcanzando los mil metros de altitud y descubren rincones importantes para nuestra salud, como esta vieja pilera. Es una de las señales que nos recuerda que nos encontramos muy cerca del nacimiento del río Guadalete. Estamos en el sitio donde emana el agua, que riega casi toda la provincia de Cádiz y de donde bebe toda la bahía de Cádiz. Desde aquí empieza a correr como una especie de arroyuelo y ya ha pasado lo que es el pueblo de Grazalema, ya coge un poco más de cauce y ya pues sus aguas se derivan a lo que es las presas de tanto de Sara de la Sierra como ya Jerez y toda la comarca. Esta actividad física se puede hacer a cualquier edad, siempre y cuando la dificultad de la ruta esté adaptada a nuestra capacidad. Los especialistas recomiendan este ejercicio para controlar la presión arterial y los niveles de colesterol. Senderismo, igual que cualquier tipo de ejercicio físico, aporta todo beneficios, todo, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psíquico, mejora la tensión arterial, baja la frecuencia cardíaca, aumenta la capacidad pulmonar, aumenta la capacidad respiratoria, refuerza la musculatura, disminuyen los signos inflamatorios, quema calorías, mejora la diabetes, mejora cualquier tipo de proceso. La cara norte de estas montañas esconde en el mayor tesoro de este parque natural, el Pinsapar, un bosque de unas 400 hectáreas que se extiende desde Ubrique, en la provincia de Cádiz, hasta la Costa del Sol. Este abeto andaluz, como también es conocido, es una especie en peligro de extinción, de ahí que en 1977 fuera declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. La flora y fauna de este entorno son atractivos de peso para abandonar el sedentarismo y visitar este tesoro natural. Somos zona de especial protección para las aves y las especies representativas son el buitre leonado, que tenemos la mayor colonia de buitre leonado de Europa, del sur de Europa, luego lo que es la choa piquirroja y lo que es el águila perdicera. Volvemos con nuestros aventureros en kayak. Acaban de terminar una ruta de más de dos kilómetros de navegación por el río Guadalete. Después de tanto ejercicio, aparece el apetito. Para reponer esas energías, Miguel se dirige a su encuentro en una furgoneta de 1947. Se trata de un restaurante ambulante, o más conocido como Food Truck. De esta manera, recorre toda la sierra de Cádiz, promoviendo lo mejor de la gastronomía andaluza. El objetivo es potenciar el slow food, la comida lenta. Ya lo decía mi abuela María, un niño jopla que nos ha robado. Cuando éramos pequeños íbamos comiendo rápido, engullendo, para irnos a jugar o para irnos a hacer otro tipo de cosas a la calle. Entonces, me doy cuenta de que la gente cada vez va más rápido y tiene menos tiempo para comer. Junto a la ribera del río Guadalete, a pocos metros de la localidad gaditana de Algodonalis, los integrantes de la ruta en kayak se encuentran con Miguel en el paraje denominado Pasada de Madrigueras. En este entorno natural van a recuperar los minerales perdidos por la actividad física realizada. Bueno, pues vamos a reponer fuerza con unos gaspachitos y unos huevos fritos con cebolla, ¿no? Venga, vamos, vámonos. Esta sopa fría está considerada como una bebida isotónica natural con sello andaluz. Se puede tomar en cualquier época del año. Entre sus ingredientes destaca su contenido en ajo. Los gajos del bulbo de esta planta pueden actuar como un antibiótico natural que ayuda a incrementar las defensas del organismo contra bacterias y virus. Se trata de uno de los muchos beneficios saludables que puede conllevar el consumo de esta receta típica de nuestra gastronomía. Solo un pero, que habría que controlar la cantidad de pan que se le pone y habría que controlar la cantidad de aceite de oliva extra que se le pone. Por lo demás, magnífica, porque es un batido de verduras y, por lo tanto, una bebida muy rica en vitaminas, sobre todo vitaminas hidrosolubles, vitamina C, vitamina A, vitamina E, el licopeno del tomate, que es un antioxidante muy potente, es muy rico, también tiene fibra, con lo cual nos va a favorecer o a combatir el estreñimiento y tener sensación de plenitud. Dejamos a Godonales momentáneamente para acudir a la vecina localidad de Zahara de la Sierra. Este grupo de visitantes pasean por las calles de este bello municipio. El cielo nublado, propio de esta época del año, no impide que se pueda disfrutar de sus encantadores rincones y sus vistas. Una buena oportunidad para desconectar y respirar aire puro. Estamos en pleno parque Natural Sierra de Razalema, en la provincia de Cádiz. Estamos en un pueblo de los más bonitos que hay en la zona. Un pueblo que ha sido portada de, como imágenes de Andalucía, hay muchas ferias de turismo. Tienen una torre del homenaje en lo alto de toda la peña. Sus calles son dignas de pasear. Y después la gente, gente muy amable, muy amistosa. Y donde pueden partir de diferentes ciudades de barranquismo, senderismo, todo lo que nos podemos imaginar se puede hacer desde aquí, desde este pueblo. Uno de los encantos de este entorno es el pantano de Zahara de la Sierra. En una de sus orillas, estos amigos van a emplear tablas, neumáticos y cuerdas para construir una balsa. Una auténtica prueba de aventura. Le proponemos que haga una construcción, algo que flote. Nosotros llamamos construcción de balsas, le damos una serie de materiales y ellos tienen que construir el diseño que ellos quieran. Es muy divertido, se trata de que se vea la ingenio de cada uno, buscar recursos. Esto también se utiliza mucho en la empresa, para el tema de quién es del líder. O sea, que tiene muchas aplicaciones. Pero básicamente nosotros lo hacemos para que la gente se divierta y haga un poco de navegación. Comienza una actividad muy original, en contacto con la naturaleza. Esto no me gusta, porque esto no es seguro. Esto tenéis que amarrarlo un poco, que esté hecho un hilo aquí. Equipados con los chalecos salvavidas y con los indispensables remos, nuestros protagonistas aguantan como pueden en la balsa realizada por ellos mismos. Aquí la coordinación y los reflejos son tan fundamentales como el trabajo en equipo de todos los integrantes de este ejercicio, donde el principal objetivo es divertirse. No importa las veces que se caigan al agua de este pantano, lo importante es disfrutar con amigos de un reto que mezcle intensa actividad física y entretenimiento. Cualquier ejercicio o cualquier actividad que suponga mantenernos alerta, hace efectivamente que agreguemos muchas hormonas, entre ellas la estrella, la adrenalina, que es el paradigma de la hormona de la alerta. Cuando nos hemos mantenido activos así y con niveles de adrenalina altos, después nuestro cuerpo segrega una sustancia que llamamos endorfinas, que nos provocan mucho bienestar. Son sustancias que nos producen relajación, sensación de bienestar, también están implicadas en circuitos que llamamos de recompensa, que hace que queramos volver a ese tipo de ejercicio. Con lo cual es una manera sencilla de liberarnos de estrés, de quitarnos momentos de tensión, tanto muscular como mental. Volvemos al río Guadalete, al food truck de Miguel. Después de ofrecer un nutritivo gazpacho, va a elaborar unos huevos fritos con cebolla para proporcionar más energía a Francisco, Álvaro, Lucía, Rubén y Eduardo. Se trata de un plato rico en proteínas, ideal para reponer las células que conforman nuestros músculos. Es muy importante tener un aceite de oliva de calidad, una cebolla de calidad y un huevo de calidad. La cebollita refritita y el huevo crudito para mojar, sin tenedor ni nada, para mojar. Después de estallar un trozo de pan en la yema, es un auténtico placer disfrutar de su sabor. El huevo frito, consumido con moderación, contiene también muchas vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Se trata de uno de los platos más propios que se pueden consumir en este entorno, junto a ricos aliños, protagonizados por la patata. Vamos a hacer un plato algodonaleño, que son el salmorejo algodonaleño, que en definitiva son las papas aliñés. Vamos a coger las patatas, en una cacerola las vamos a cocer con abundante agua, un poco de aceite de oliva y sal. Los huevos los cocemos entre unos 7 y 8 minutos, que queden una consistencia de los huevos duros. Una vez cocidas, las papas las vamos a cortar de formas irregulares para darle al plato un toque rústico. Vamos a trocear el perejil finamente, la aceituna la vamos a laminar y una cebolleta fresca, donde la vamos a cortar finamente. Y vamos a desmigar las dos conservas que vamos a utilizar, que son la sardina y la caballa. Después lo vamos a concluir con un buen aceite de oliva y un vinagre de Jerez. Y ya estaría listo para comer. Ya lo han visto, en Andalucía tenemos multitud de entornos naturales, donde se pueden realizar todo tipo de rutas. Ya sea a pie o en kayak, aprovechando los recursos hídricos que alberga nuestra comunidad autónoma. Combinándolos también con las mejores recetas de nuestra gastronomía, pilar de la dieta mediterránea. Lo importante es poner nuestra salud a punto, siempre que se pueda, en contacto con la naturaleza.